¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidas al Cuartel General de Saliván. Seguimos con nuestra campaña de Empire Total War con Suecia, Darmoth, ya sabéis. Y bueno, pues estamos aquí haciendo la guerra a Francia, en Europa, en América y donde haga falta. Así que de momento nos van a salir las fuerzas enemigas que están acantonadas en la Martínica para levantar el asedio a las que estamos sometiéndolos. Y bueno, pues la AIA nos lo da como equilibrado, aunque yo creo que al ser todo milicia colonial debería ser más o menos sencillo vencer. Vamos a ir echando un vistazo porque además nosotros tenemos artillería, tenemos caballería, tenemos... Bueno, ellos también tienen general, o sea, los dos tenemos generales. Veremos a ver quién se hace con la fuerza, porque de momento... De momento, lo que es la AIA nos lo pone en contra, aunque ya sabéis que cuando la AIA lo pone en contra significa que podemos arrastrarlo un poquitín hacia nuestro favor. Pero bueno, bueno, ¿qué os parecen las series nuevas, eh? O sea, ¿os han sorprendido o no? Bueno. Al final, al final es que no me puedo resistir, es que... Yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo, la verdad, para hacerlo todo, pero intentaremos hacerlo todo lo que se pueda. Desde luego, estoy muy emocionado con los juegos nuevos. Bueno, vamos a ver... Tenemos nuestras piezas de... Joder, tenemos todavía aquí un cañón de artillería de campo. Sorprendentemente. Así que vamos a desplegarlo también. Claro que sí. Junto con el obús. A ver, vamos a ir cogiendo... Toda la infantería y la vamos a poner en defensas. Defensas de... De infantería. Vamos a ver la artillería. Esta. Vamos a ponerla en un punto... Que haga el menor daño posible. La caballería... Nada, vamos a poner en este flanco. Que no sé por qué me da que va a ser un pelín más débil. Y el general... Lo desplegamos aquí tranquilamente. Es que además, al no haber... Artillería enemiga, no hay riesgo... De que nos abran fuego. Desde luego, tienen ellos... Ellos son los que tienen ahora mismo que atacar. Así que nada, la artillería... Debería abrir fuego. Solo una... Vale, ya empiezan a disparar todas las baterías. Vamos a vigilar que aquí estén activadas... No, estaban activadas los... Las carcasas, así que vamos a activarlas. Los franceses y su milicia colonial... Caribeña... Intentarán sobrepasarnos. La verdad es que se están extendiendo... Hacia los dos flancos. O sea, que me estoy dando cuenta de que... Las defensas que hemos... Situado no van a ser demasiado útiles... Porque se están dividiendo en dos... Pequeños ejércitos. Bueno. Nuestros obuses acaban de hacer mucho daño... A una de las tropas. Vamos a disparar... Ah, bueno, no, que no llega. Pues nada, a estos entonces. Que ahí se producirá una mezcla ahí de... De regimientos... En los que, pues... Se aumentará... El daño. Podría haberse currado un poco más las animaciones... De la carga de las baterías. Porque realmente es que... Se tira en media hora... Rascando el cañón... Cuando no era así. La carga del cañón era una cosa... Bastante distinta. De hecho... Se lo... Bueno, primero había... Primero había que lavar el cañón... Y rascarlo efectivamente... Para poder cargar. Bueno, allá van nuestros proyectiles... Volando por el aire... Bueno. Y acaban de hacer picadillo... Este regimiento... Que se ha cobrado... Las carcasas de... De... Carviva se han cobrado... Un montón de bajas ahí. Bien. A ver a qué lado... Mira, es que se están... Se están extendiendo mucho. Se están extendiendo mucho. Vamos a tener que dedicar... Un espacio extra... Al enfrentamiento... Para que no nos flanqueen. Y por aquí a lo mejor no tanto... Pero también vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener también que... Estirar y defender este bosque. Y bueno... Ahí ya llegan... Tal vez disparos de bus de nuevo. Ahí llegan los disparos de bus. Menudo fail. O sea... ¿Dónde coño habéis disparado? Bueno, se han cobrado aquí unos cuantos... De este regimiento colonial... Pero... Vaya mierda. Bueno. O sea, como sea... Vamos a echar un vistacito por aquí. Pero bueno... Que están yéndose... Al red line ya directamente. Parece que aquí ya se van a producir los primeros enfrentamientos. Tenemos que aprovechar un poquito mejor... La... La... La cobertura. Así que eso vamos a hacer. Mandamos para allá también a la caballería... La caballería fuerte que tenemos. Y enseguida podemos empezar a abrir fuego. Vamos a apoyar también... A nuestras tropas con artillería en este lado. Qué buena falta va a hacer. Ahí está. Un buen acierto de la artillería en esa ocasión. Bueno. Ha pillado de canto a las unidades. La artillería al completo está... Arrasando con las líneas... Mil... Mil... Milicianas. Perdón. No me salía. Vale. Ahí ha terminado un poco el combate. Vamos entonces a volver con estos. Ahí ha habido algún fallo. Eso evidentemente les va a llevar un tiempecito... Volver a disparar. Aunque sería muy interesante. Bueno. Por aquel lado cómo se están manejando las cosas. Bueno. Parece que el planqueo no les está saliendo demasiado bien. Vamos a ir apoyando por aquí con la... Con la caballería. Aquí las carcasas... De Calviva. Necesitamos que disparen. Ya están preparados y disparan. Bueno. A pesar de que están mirando para otro lado... Disparan hacia aquí. Eh... ¿A dónde se han ido? Ah, yo creo que ya están demasiado cerca. Están demasiado cerca ya para poder dispararles. Por eso no... No lo hacen bien. No, no, no. ¿Qué hacéis? Bueno, ya que estáis aquí vosotros... Al asalto... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver qué hacéis. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Venga, anda. Joder, hacia el payaso ya. Eso es. Está claro que la artillería común está disparando muchísimo más eficazmente... Que la batería de buses. Bueno, aquí están entrando casi al contacto. De hecho ya van a entrar al... Al contacto, pero... Provocándose varias bajas. Vamos a hacer un asalto... Con esta caballería. Esta caballería aquí nuestra ya se ha encargado de ese regimiento. Vamos a retirarla para que no reciba disparos. Joder, quietos, por favor. Madre mía. Qué absurdo es todo. Menos mal que nos están apuntando a ellos. Madre mía. ¿Cómo se la juegan? ¿Cómo se la juegan? Bueno, al menos disparados o hace algo. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué les pasa? ¿Se han quedado congelados? Se han quedado congelados. Se han quedado congelados. Joder, macho mío, anda. Ya está. A la mierda. Digo, al menos que disparen. Pues nada, ni eso. Bueno, las melés... Se vienen abajo. Nuestra caballería se hace con el enemigo. Nuestra artillería va a seguir acosando al enemigo. Para que no vuelva. Pero lo va a acosar mejor aquí. Bueno, ¿y estos qué es? ¿Se darán la vuelta y dispararán? ¿Se obrará el milagro? ¿O seguirán haciendo el imbécil? Seguirán haciendo el imbécil. Está clarísimo. Vale, no. Parece que se dan la vuelta de espacito. ¿Abrirán fuego? Parece que no. Tienen que cargar todavía después de media hora de estar quietos en el otro lado. Ah, vamos a recibir... Bafas. Ahora sí que se producen los disparos. Bien, los atronadores mosquetes todos unidos. Muy bien. Mientras tanto, nuestra artillería que siga acosando a sus unidades. Por aquí se han producido bastantes bajas. Pero los nuestros resisten. ¿Qué coño hacéis? Se habían quedado empanados, ¿eh? Se habían quedado empanados. Es que en cuanto les pierdes de vista un momentito... Joder, qué pesados. Bueno, venga. La artillería, por favor. ¿Y por aquí no estarán también dando por saco? No. Bien. Actillería, por favor. A estos ciudadanos armados. Estaría muy bien. Seguimos dejando que vengan. En este ambiente tropical, lleno de palmeritas. Y soldados flotantes. Ahí va bien. Eso es. Bueno. Las bajas ya se producen. Sin ton ni son. Los milicianos franceses. Reciben por doquier. Y estos ya no los vais a soltar hasta que... Salgan del mapa. Me he cansado ya de ellos. Nuestra artillería... Bueno, ya que queda sin huir. Vale. Por aquí quedan algunas unidades... Que aún se resisten a la huida. Por el flanco derecho... Nada... Nada está combatiendo ya. Así que directamente vamos a... Bueno, 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 bueno. Todas nuestras unidades a la vez. Están disparándolos. Los... Yo no sé cómo tienen todavía ánimo combativo esta gente. Están siendo totalmente exterminados. O sea... Es alucinante. Bueno, vamos a devolver ya la caballería a su posición. Que ya no tiene mucho sentido. Aquí hay otra unidad que vuelve a la batalla. Pero evidentemente, según llegue... Según lleguen... Bueno, ya... De hecho, ya... Hay artillería que les está acosando. La infantería también está disparando. La artillería al mismo tiempo. Los ciudadanos armados que encima ni siquiera llevan bayoneta. O sea, es... Es un desastre. Se están intentando reubicar a cámara rápida. No le he dado cámara rápida, eh. Pero, bueno... Es cosas del Empire. Que se mueven así los soldaditos. En plan turbo, ¿sabes? Parece el show de Benny Hill esto. Parece el puto show de Benny Hill. Espero que caiga algún... Algún obús aquí encima. Y lo reviente ya de una vez. Bueno, ahí van... Ahí va la mosquetería. Bueno. Evidentemente... Vuelan las balas por doquier. Han conseguido responder al fuego. Lo cual les va a dar moral. Pero no por mucho tiempo. Evidentemente ahí devuelven los disparos. La infantería, la infantería, la artillería y todo a la vez. Está claro que los ciudadanos armados... Están... Tienen claro que... Que ya no compensa seguir combatiendo por este rey francés que les obliga a entrar en guerra con una nación como Suecia que no les había hecho nada. Es ahora cuando reciben el castigo, el castigo por sus osadías. Ya no hay enemigo, ya no hay general enemigo. Y creo que no hay ninguna tropa ya con ánimo combativo. Así que debería terminarse la batalla ya mismo. Muy bien, pues nada. Después de que se les hayan agotado los suministros a los franceses en la Martinica... Deciden que... Que es momento ya de... De salir a intentar levantar el asedio. Y les ha salido mal. Bueno, pues nada. Nuevo turno y parece que los piratas nos están bloqueando en... En Terranova. ¿En serio? A ver... Un fluid... Y un... Shebek... No sé qué barcos son estos, la verdad. Esto tiene que ser una carabela primitiva. Y nosotros tenemos navíos de sexta. Sin embargo, ya os digo que el... Esta especie de carabela... Creo que es carabela esto, no lo sé. Por el dibujo lo parece, pero... Desde luego tiene un firepower... Joder, 208 de firepower. El barquichuelo este de velas... No me jodas, hombre. Madre mía. Voy a tener que ir con la flota gorda... Hasta ahí para matar a esas dos mierdas. En serio? En serio? Bueno, evidentemente... Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos los buques más ágiles. Y sin almirante ni nada. Es que... Vamos a llevarnos cuatro buques... Para acabar con esos piratas... Y será suficiente, yo creo. Ahora, ahora, ahora llegan. No os preocupéis. Paciencia. Joder, es que... Yo no sé dónde se sacan este firepower, la verdad. Vale. Estaba claro. Estaba claro. Vale, pues ya vamos a dejar... Esta mini flota la vamos a dejar ya... Mira, esta mierda... Esta mierda que se la queden. Yo no quiero esa mierda. Y les vamos a añadir aquí un almirante. ¡Oh! ¡Mierda! Joder, macho. Me cago en su puta madre. ¿Qué, qué, 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 qué? Joder, tío. Vaya... Vaya manera de perder el dinero. Madre mía. En fin, en fin. Cosas del juego. Cosas del juego. Vale. Hemos capturado a Martinica, por fin. Vamos a reparar. Vamos a restituir las tropas. Que tampoco es que se hayan hecho mucho daño. En Holanda... Se han puesto en huelga. Bueno, ¿teníais ganas de ver las ametralladoras Paco? Vamos a echar un vistazo a las ametralladoras Paco. Venga. Que no se diga. Ya os digo que son bastante inútiles, eh. O sea... Son muy inútiles. Sobre todo contra la IA que viene directamente a Melee. Las Paco estas disparan... Eh... Perdigones normales. Perdigones de estos de... De infantería, pero... Así varias. O sea, no... Tampoco tiene mucha... Mucha cosa. De hecho... Son 24 cuantas... No sé cuantas... Cuantas ametralladoras llevan. No sé. No sé cuantas ametralladoras llevan, pero bueno. Hemos reclutado muchísimo. Y en todas partes, evidentemente... Hemos construido muchos edificios. De hecho, vamos a ir mejorando... Vamos a ir mejorando... Esas fábricas también. Que nos van a venir también. Bueno, este es el puerto que ya nos han dicho que lo habían bloqueado. Y hemos hecho muchos avances militares. Machine Rifling. Ya podemos hacer rifleros. Que no sé qué... En este mod... Los rifleros no sé... Hasta qué punto... Son útiles. Granaderos. Superior Infantry. No hay rifleros por aquí. Ah, bueno. Es que ahora ya podemos... Construir... Los nuevos barracones. De hecho, deberíamos ir actualizando... Barracones en general. De las principales ciudades. Este ya está al máximo. Con lo cual, aquí deberíamos poder reclutar... Las mejores tropas. Sin embargo, no están. Bueno, sea como sea... Vamos a... Construir aquí esto también. Y bueno, ¿qué nos faltaba por aquí? Tenemos estas tropas nuevas. Estas notas nuevas. Eh... Aquí había... Aquí había una flota francesa que la teníamos... La teníamos... En jaque. ¿Dónde está? ¿Cómo se ha escapado? Si está bloqueado el puerto. ¿Eh? Aquí había una flota. Francesa. De hecho, había una aquí y otra aquí. Bueno, la de aquí, vale. Sí que se había ido. Pero ¿dónde está la de aquí? Bueno, bueno, bueno. Mira. Yo de verdad que ya... Paso, eh. O sea... Joder. Bueno, ¿cuántos tienen...? Uy, un turno hasta la rendición. Nada. Hay que avanzar... Ya. Vamos a dedicar... A ver... ¿Qué tropas tenemos para dedicar a este asalto a Stuttgart? Bueno, sea lo que sea. Vamos primero a... Bueno, en realidad, Múnich podría aguantar que era un turno más. Porque cuando ya pone cero es cuando ya se va a hacer puñetazo. O sea que, en principio... Vamos a ir avanzando. Vale, el de brusados lo vamos a dejar aquí. Deberíamos tener un espía. Mirad, aquí está. Vamos a echar un ojo en París. Vale, en París, evidentemente... Está la tropa de antes, que es muy, muy fuerte. Es una tropa muy poderosa. Aquí también tienen una bandera, que es bastante poderosa. Para... Para avanzar sobre París ya vamos a necesitar... Vamos a necesitar... Múltiples banderas. Bien, tenemos aquí tropas de las buenas, que también vamos a desplazar a Hannover. Vamos a juntar regimientos. Sí, vosotros ir... Recomponiéndoos. Vamos a juntar una bandera aquí en Colonia con las obras. Eso es. Este ejército... Sí, tiene capacidad combativa, pero no sé si ofensiva. Este está bastante fastidiaillo. Así que este va a ser el encargado de capturar Stuttgart. Que está bastante mal defendida. Vamos a preguntarle si se rinden. No se quieren rendir. Vamos a mantener el asedio un poquito. Bueno, realmente yo creo que podemos con ellos. Joder, tienen un mortero mágico de estos asqueroso. Y están metidos dentro de un fuerte. Joder, qué pereza. Mira, con la... Con la presencia que tenemos... Deberíamos poder con ellos más que de sobra. Efectivamente, la diferencia de números es aplastante. Y capturamos la ciudad. ¿Cómo hemos quedado? Bueno, hemos quedado bastante bien. Para lo que yo estaba esperando. Así que nos vamos a lanzar... Bueno, vamos a... No, no nos va a dar tiempo a recuperarnos. Pero bueno, si le da tiempo a recuperarse a esta unidad. Que por cierto ha perdido dos... Dos regimientos. Habrá sido en el combate en Stuttgart. Qué raro. Aquí seguimos relutando para evitar... El cabreo... Máximo de las tropas. O sea, de la población. Y aquí vamos a ir reclutando más cosas. Vamos a ir haciendo... Infantería superior. Con infantería en línea normal. Es una nueva bandera que tal vez podemos destinar... A las Américas. Seguimos haciendo retroceder a Francia. Vamos a ver si tal vez... Puderemos... Hacer alguna gestión nueva. Vamos a bajar... Los impuestos de las clases bajas. Y de la nobleza también. Seguimos ganando una cantidad de dinero... Muy bestia. Así que no debería preocuparnos. Y tal vez se relajen un poquito... Los holandeses... En ese cabreo que tienen... Y que van a tener yo creo que ya siempre. En la parte oriental... Estamos aquí acrecentando unos ejércitos. Vamos a tener aquí uno general. Y les vamos a asignar... Unas piezas de artillería que nos van a venir muy bien. Y a este tampoco le vendría nada mal. Esas piezas de artillería... Que bueno, vamos a hacerlas aquí de sobras. Y así se las asignamos al... Al otro ejército. Bien. Vamos a ir mejorando por aquí cositas. Que tenemos cosas que mejorar. Bueno, de momento... Lo que son los campos de... De cultivo. Prefiero ir mejorando cosas que estén más atrasadas. La verdad es que... O sea, el persa se está... Se está cebando con... Con los polacos. Aquí. Y por aquí de momento no tenemos... Más problemas. O sea, simplemente están... Los otomanos ahí... Acariciando la idea de venir a darnos por saco. Y bueno, mientras tanto... Seguimos ahí resultando unas cuantas tropitas para hacer... De este ejército algo decente con lo que defendernos de los otomanos en caso de ataque o de los persas. Que también estamos haciendo frontera con ellos. Pero vamos a pasar el turno ya. Bueno, los piratas están en plan muy cansino. Ahora me atacan aquí. A ver... ¿Y con qué pedazo de barco nos están asediando? Con otra puta mierda. Y por cierto, las flotas francesas están rondando por aquí... Muy peligrosamente. No me gusta nada. En fin. Vamos a venir a por estos. Y enseguida les vamos a obligar a salir. Joder, si no hay ni caminos puestos. Ahora verás tú. Hacer puñetas. Vamos a reparar esto. Y con nuestra flota vamos a defender... Esto de aquí. Hacemos las poquitas reparaciones que hacen falta hacer. Tenemos aquí unos campos de... ¿Qué es esto? Ah, es azúcar. Azúcar. Muy bien. Tenemos aquí... Esto también es de los piratas. Estaría bien arrebatárselo. Ahora... A ver cómo están los ánimos aquí. Ah, están muy bien. Están muy bien. Pues... Casi podríamos hacer ya... Un asalto... Un asalto a... A la isla de Antigua. Metemos aquí a... Todas las tropas. Eh, sí, sí. Todo. Todo para adentro. Atacamos... El puerto de los piratas. Desembarcamos... Las tropas. Y... A por ellos. Bueno. Pues ya en el siguiente turno y eso. Pero... Vamos a por ellos. Vamos de todas formas a... Meternos aquí dentro. Y esperar un poquito. Vale, vale. Los trabajadores aquí están. Ya no hay mal humor. Pero bueno. Ya hemos conseguido reclutar nuevas tropas. Vamos a hacer... Un par de obuses. La caballería de la... La mejor que tengamos. Esta caballería es bastante buena. Pero es muy poco numerosa. No me... No me convence. Los dragones son muy malos. Así que vamos a hacer... Caballería pesada de este tipo. ¿Cuántos huecos nos quedan? Sí, pues vamos a hacer un poco de... Caballería pesada. Y ahora ya vamos a hacer... Infantería de línea. Y bueno. Pues aquí está ya. Cero turnos para la rendición. Así que nos tenemos que lanzar ya... Al rescate de la ciudad. Aquí vamos a... Restituir. Y... ¿Qué nos falta? Nos faltaría... Infantería, básicamente. Esos dos de la infantería. Y aquí vamos a liberar la ciudad. Efectivamente. Pero será en el próximo episodio, amigos. Muchas gracias. Y hasta la siguiente.